El nuevo Focus ha sido desarrollado desde cero por Ford. Presenta una nueva filosofía de diseño y está disponible en cinco puertas con portón trasero, familiar y variantes de chasis de cuatro puertas. Se puede escoger entre los acabados Trend, Titanium, ST-Line, Viñale y como novedad el primer crossover Focus Active. El Focus 2018 ofrece una silueta más deportiva y elegante, obtenida gracias a una posición más retrasada del Pilar A. El C se asienta directamente sobre las ruedas traseras. El capó es más largo y destaca una marcada reducción de la cuña de la cintura. El aumento de la distancia entre ejes de 53 milímetros hace posible incrementar el diámetro del neumático, lo que permite elevar los pasos de rueda. La parrilla es más grande y los faros, tanto delanteros como traseros, son también de nuevo diseño. Estos últimos son ahora de dos piezas con tecnología de iluminación LED. El interior es más acogedor. Su diseño ha sido simplificado y está hecho a imagen de lo visto ya en el nuevo Fiesta. El Focus es el primer vehículo Ford en Europa en ofrecer una pantalla heat-up que ayuda a los conductores a mantener la vista en la carretera. Monta asimismo sofisticadas tecnologías como el control de crucero adaptativo, reconocimiento de señales y centrado de carril. También sistema de iluminación frontal adaptativa, asistente de estacionamiento activo para entrar y salir de una plaza de aparcamientos, asistente precolisión, de maniobra evasiva o de información de puntos ciegos con alerta de tráfico cruzado. Las opciones se completan con la cámara de visión trasera. El nuevo Focus monta el nuevo motor EcoBoost de 1,5 litros con 150 y 182 caballos de potencia. También está disponible el nuevo diesel EcoBlue de 1,5 litros y 95 o 120 caballos.